Claro que las mujeres son guerreras, y más aún lo han sido las mujeres soviéticas que no dudaron en alzarse en armas para detener el avance nazi. Las mujeres soviéticas siempre han sido distintas, y el carácter combativo de estas las ayudó a prosperar en la URSS como en ningún otro lado en la historia. Las brujas de la noche fueron claro ejemplo de ello, y así han logrado trascender en la historia. Esto es Red Planeta, ¡comenzamos! El Regimiento de Bombardeo Nocturno número 588, conocida como las Brujas de la Noche, fueron una unidad de aviación de bombardeo compuesto única y exclusivamente por mujeres soviéticas. El regimiento estuvo activo desde 1941 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Estas aviadoras soviéticas atemorizaron a los nazis causando miles de bajas en sus tropas debido a los bombardeos que éstas ejecutaban con valentía y astucia. El temor alemán a las heroínas rusas era tal que éstos las apodaron como las Brujas de la Noche por el ruido de los biplanos que ellas pilotaban. Este ruido peculiar se asemejaba al susurrar de la escoba de una bruja al volar, o al menos eso fue lo que imaginaron los nazis. La ambición del Führer parecía no tener límites y tras la invasión de Polonia y Francia, Hitler en 1941 decidió llevar a cabo la Operación Barbarroja. La operación consistió en la invasión nazi de la URSS y doblegar definitivamente a los comunistas. Así pues, el junio de 1941, los nazis ejecutaron la Operación Barbarroja y se dirigieron hacia la URSS con el objetivo de aplastar al glorioso Ejército Rojo. Ante la invasión nazi, los soviéticos tomaron las armas para defender lo que tanto les había costado erigir. Estos eran conscientes de la bestia bélica que se estaba adentrando en la Madre Patria. Y la coronel Marina Raskova persuadió a Stalin para que le concediese el permiso para crear tres unidades de aviación compuesta por mujeres pilotos. De este modo, Marina ayudó a crear la división número 586, la división número 587 y la división número 588, posteriormente conocidas como las Brujas de la Noche. A la llamada de Stalin acudieron 115 mujeres dispuestas a aprender a pilotar y a luchar en el cielo contra los nazis. Estas fueron entrenadas en seis meses y a bordo de sus Policarpov II se dirigieron a combatir por la Madre Patria. Los aviones usados por las pilotos estaban claramente anticuados para combatir a la Luzwafe. Sin embargo, ellas supieron revertir las limitaciones de sus aviones para usarlo en contra de sus enemigos. Las Brujas de la Noche volaban a baja altura para no ser detectadas y se escondían en los bosques. Los aviones apenas hacían ruido, por ello, dejaban el motor en ralentí y se movían sigilosamente para bombardear ferozmente a las tropas invasoras. Las misiones realizadas por ellas provocaron un gran daño psicológico en las filas nazis, ya que no podían aceptar ser asesinados y masacrados por mujeres piloto. Tal era el odio y el temor hacia ellas que Hitler decidió condecorar a cada soldado que abatiese a las Brujas de la Noche. Cabe destacar que las misiones realizadas por las heroínas soviéticas eran prácticamente misiones suicidas. Los aviones estaban anticuados para combatir de frente con los nazis. Así, si eran detectadas, no podían escapar y eran abatidas al instante. Además, ellas no constaban de paracaídas u otro medio para huir del avión que pilotaban. El destino de las brujas era la muerte si eran capturadas por los nazis. Terminada la Segunda Guerra Mundial, las Brujas de la Noche fueron condecoradas con el galardón de heroínas de la URSS. Tras más de 20.000 misiones realizadas y 300 toneladas de explosivos lanzados a los enemigos, estas mujeres han logrado trascender en la historia y ser recordadas y honradas por siempre. Mil gracias a las Brujas de la Noche por el coraje y la valentía mostrada en la guerra defendiendo a la Madre Patria. Os recordaremos por siempre, honor y gloria a las Brujas de la Noche. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado el vídeo? No olvidar dar like al vídeo si os ha gustado, comentar el vídeo y suscribiros al canal. Recordar que Red Planeta está presente en Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo por este vídeo. Hasta el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!